¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Te gusta el sitio? ¿Eso es de la guerra? Aquí murió mucha gente. A montones murieron aquí. Y ahora solo quedan los agujeros. Buen lugar para matar. ¿Tú ya conocías esto, no, Pacú? Hace tiempo, ni me acordaba. Aquellas veces estuvimos más abajo. ¿Sacamos las cosas? Bueno, muy bien. ¿Qué? ¿Qué? ¿De verdad que hay conejos aquí? Mira, ¿ves aquellos agujeros? Son madrigueras. Si le hubieras preguntado a Juan, te hubiera dicho que aquello es un bardo. Algo así como una ciudad de conejos. José, ¿estás seguro que trajiste el botiquín? ¿Pero qué haces todavía en el coche? Baja y ayúdanos a sacar las cosas. ¿Y cómo me lío yo el dedo? Yo qué sé. ¿Qué? ¿Qué?